No saben la alegría que me da poderlos ver aquí reunidos. El Coliseo de Confaboy en Tunja fue escenario para el lanzamiento del gran extraordinario La Lotería de Boyacá, que cuenta con un premio mayor de 15 mil millones de pesos y una serie de premios secos por un total de 1.500 millones de pesos. Igualmente, el tradicional raspe y gane con premios como relojes, televisores y otros artículos. El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, estuvo presente durante el evento. Exaltó el trabajo de los loteros. Sin ustedes, la lotería no sería la empresa más exitosa de Boyacá. Sin ustedes, no habría tanta plata para la salud. Y sin ustedes, no habría tanta plata para el deporte y para apoyar tantos programas. Así que el aplauso inicial es para ustedes. ¡Que iban los loteros! La gerente de la Lotería de Boyacá, Ángela Patricia Ávila, primera mujer en este cargo en los 98 años de esta, una de las empresas más antiguas del departamento, también agradeció a las 400 familias de loteros. Fueron protagonistas en la invitación de este lanzamiento. Nuestra columna vertebral, que son ustedes, vendedores, usted bien lo dijo, señor gobernador. Hoy celebramos con las personas más importantes de la Lotería de Boyacá, pero también celebramos la vida de cada uno de ustedes. Y hoy también hacemos un homenaje para todos los loteros y loteras que se fueron. Ávila recordó que la Lotería de Boyacá ha hecho transferencias por más de 28 mil millones de pesos. Contribuyen con la misión social de transferir recursos a la salud de todos los colombianos. Para esta congregación de amigos, socios y trabajadores de la lotería, la empresa realizó distintas rifas entre los invitados, quienes pudieron llevarse a casa licuadoras, bicicletas, relojes inteligentes y hasta televisores. El gran extraordinario de la Lotería de Boyacá jugará el próximo 23 de diciembre.